¿Qué tal? Bienvenidos, estamos aquí de vuelta en los mejores colegios de Chihuahua. Les recuerdo de la gran promoción que nos abrió Icon nada más durante esta hora. Es 4149923, son 400 pesos para que los utilices en tu cambio de look. Así que aprovechen, son solamente 5 premios y se agotan, solamente es durante esta hora. Ok, estamos aquí de vuelta con nuestro invitado, nuestra invitada de hoy. Es una gran amiga de los mejores colegios de Chihuahua. Está con nosotros ya desde hace algunos meses, algún tiempo ya. Y nuestra famosa, porque siempre que vamos allá al colegio, es la maestra Lupita. Entonces la maestra, la licenciada Guadalupe Mejía, nuestra amiga Lupita, está aquí con nosotros para compartir esta información de Henry Wallo. Bienvenida maestra, gracias por estar aquí con nosotros. Ah, no, pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros poder estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Gracias. Y ya tenemos algún tiempo trabajando con ustedes y acudiendo a algunos de los eventos tan diversos que tienen. Pero siempre es un gusto visitar la escuela. Sí. Y qué bueno que nos visite el día de hoy, como también le decía la maestra Susy anteriormente, porque estamos en una época en donde los papás se están despertando de la fiesta decembrina. Y que dicen, ¿qué pasó con la escuela para mi hijo en estas prescripciones? Sí. Entonces, ¿nos puede platicar un poquito de la historia de Henry Wallo? Sí, como no, la escuela tiene 23 años. Bueno, este es el 23avo año en el que estamos trabajando. La escuela inicia como una escuela pequeña en una casa habitación. Actualmente, bueno, pues contamos ya con unas instalaciones propias, con un propio edificio. Trabajamos 50 personas ahí, entre maestros de inglés, gente que está en la oficina, por supuesto. Y bueno, maestros, asistentes educativos, maestros de clases especiales, etc. Es todo un equipo que estamos a cargo de llevar esta labor educativa de muchos años. Y bueno, principalmente que lo hacemos con mucho cariño. Nos encanta. Gracias. Y es que, mire, le agradecemos mucho esta evolución que ha tenido su escuela. Porque incluso ahorita vamos a ir pasando algunas fotografías de Henry Wallo. Pero he recibido así dos, tres comentarios de conocidos, de amigos, en donde dicen, ay, es que es una escuela que está en una casa. Y les digo, es que no se fijen en eso precisamente, fíjense en la filosofía. Porque estas escuelas evolucionan en sus instalaciones hasta llegar a un plantel como el que tienen ustedes, que es un área bastante grande, es un área abierta muy grande y que sigue creciendo. Yo sé que tienen más planes de construcción dentro de este mismo espacio. Pero ¿qué filosofía tiene Henry Wallo? ¿Con qué nació Henry Wallo? Bueno, Henry Wallo, primeramente soy educadora y me encanta lo que es la educación, me encantan los niños. Y de ahí nace, es una asociación civil y nace con la idea de realmente ser un jardín de niños. Muchas veces como escuela particular nos podemos ir perdiendo y nos interesa solo lo académico. Y bueno, nosotros hemos buscado buscar ese lado emocional. Tal vez hay muchos colegios que igual pueden decir, pues trabajo lo emocional. Pero cuando llegas a la situación de primaria, cuando ya están las calificaciones, cuando ya el papá no quiere ver siete, ni seis, seis, ni cinco. Entonces dices, oh, oh, vamos a fortalecer esa parte emocional en los niños. Nuestro lema es educar con amor y bueno, lo hemos manejado durante 23 años y creemos fielmente que si vas a esa parte de ese cariño, de que el niño sienta, se sienta bienvenido no más el niño, sino los padres de familia, pues vas a encontrar un mundo diferente. Encontrar el equilibrio entre lo emocional y lo académico no es sencillo, pero sí es posible. Y algo que ha destacado a la escuela, porque la escuela inicia como despertar a la vida y es como muchísima gente nos conoce a través de los años. En el año 2000 empezamos con la primaria y tenemos 13 años ya con la primaria Henry Waller. Pero despertar a la vida y Henry Waller, pues es la misma institución. ¿Qué favorece a la primaria? Pues es el deporte. Tenemos un muy buen equipo, muy fortalecido de un equipo de atletismo, el cual se ha destacado y ha estado en competencias nacionales. Tenemos un gran equipo de fútbol. Tenemos este año iniciamos con talleres extendidos de tal manera que si el padre de familia no los puede recoger a las 2 de la tarde, pues puede ir por ellos más tarde. Y entonces tienes taekwondo, que ha sido un éxito, pero súper. Ya los niños con su uniforme. Tenemos taekwondo, tenemos jazz, pintura, taller de arte. También la escuela se caracteriza como algo que lo hace diferente. Es ese arte. Tenemos un equipo muy brillante que maneja todo lo que viene siendo el área creativa. El área creativa. Tenemos música y dentro de música tenemos un coro que se llama Voces Blancas. Y este coro, bueno, pues ha destacado, se ha presentado en diferentes escenarios y ha ganado diferentes concursos. Entonces tenemos el coro, tenemos el taekwondo, tenemos fútbol, tenemos el equipo de atletismo. Y creo que el deporte viene siendo ese complemento que buscamos los padres de familia para nuestros niños. Entonces, pues ahí vamos conjugando todo lo emocional, con lo deportivo, con todo esto. Y además de estas actividades que nos está comentando maestra, ¿qué actividades podría decir que los hace diferente del resto de las escuelas? ¿Por qué Henry Wallon o Despertar a la Vida son diferentes? Pues mira, algo que nos dicen los padres de familia es, a lo mejor no se escucha bien que lo diga yo, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera hay un cambio cuando el niño ingresa en la escuela. Vemos niños felices, vemos el área emocional, que lo hablaba hace ratito, vemos lo que es deporte, pero también estamos abiertos a llevar una clase, pero como clase de educación emocional. Y según el grado donde ve el niño es lo que se está trabajando. Si estamos trabajando autoestima, si estamos trabajando que ellos fortalezcan su carácter, lo que viene siendo la educación emocional es que el niño fortalezca su carácter y que cuando él llegue a la secundaria puede entrar a cualquier secundaria. Nuestros niños salen de la escuela y pueden entrar a una escuela bilingüe o no bilingüe, dependiendo de, por así, de las características que el papá busque como escuela. Eso creo que es lo que nos hace diferente, ¿verdad? Esa calidad humana, el equipo de trabajo se está capacitando constantemente y tenemos diferentes expositores que vienen de la ciudad o de fuera y estamos constantemente buscando nuestro crecimiento personal. Sí, y es que en esta área académica también quería hacerle la pregunta precisamente de estas capacitaciones, estos expositores que han tenido oportunidad de compartir con Henry Wallon y Despertar a la Vida. ¿Qué información es la que les ha compartido estos expositores? Bueno, mira, ahorita acabamos de tener un taller de cuatro sesiones donde trabajamos lo que viene siendo valores, lo que viene siendo, este, de qué manera podemos respetar al niño. Nosotros como escuela tenemos cuatro valores básicos, que es el respeto, la honestidad, el amor y la responsabilidad. Entonces, bueno, todos nuestros talleres, cursos, bueno, pues van enfocados a trabajar esto. En general, trabajamos mucho la parte emocional del maestro, ¿sí? Porque lo que queremos es que realmente el maestro transmita su esencia a los niños, que no nada más esté como escrito, ¿verdad? Sino que realmente transmita lo que el niño necesita, ese amor, esa comprensión, ese cariño, pero también, pues vamos viendo también lo académico. Sí, claro, y es que es difícil, como dice, ese equilibrio de proporcionarle al niño lo académico, pero cuidando los sentimientos y la relación que se hace entre maestro y alumno, que es, este, muy apegado, pasan muchas horas con estos maestros, ¿no? Sí, sí. Algo importante es, por ejemplo, las escuelas primarias tenemos una evaluación nacional y es la evaluación de enlace que algunos de los padres de familia cuando llegan a la escuela dicen, oye, ¿en qué lugar estás de enlace? Sí. ¿Verdad? Porque aquí te evalúa lo que es matemáticas y lo que es español, básicamente, y alguna otra asignatura. Pero lo que vemos nosotros es que nuestros niños, este, les ha ido excelentemente bien. Te puedo decir que dentro de las sesenta y tantas, setenta y tantas escuelas que hay particulares, estamos entre los primeros diez escuelas. Y lo pueden ver, pueden ver puntaje, poniendo el nombre de la escuela, buscando la clave, la clave escolar, porque estamos incorporadas al gobierno, pues ves dónde está tu escuela. Y no la escuela más prestigiosa o más conocida es la que está en el mejor lugar. Podemos encontrar escuelas que a lo mejor están en el veinteavo, en el cincuenta o qué sé yo. Aquí en el municipio hay trescientas y fracción, casi cuatrocientas escuelas en el municipio de Chihuahua. Entonces, lograr encontrar un lugar dentro de ese núcleo, de esa esfera de colegios es bien importante. Y habla de un trabajo en equipo muy importante, ¿eh? Sí, sí, sí. De todos. Ahora, algo que caracteriza a la escuela es que también tenemos niños con necesidades educativas. Ahorita actualmente tenemos dos niños down. Obviamente no podemos abrir la puerta a todos. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar, pues, si realmente le vamos a dar lo que el niño necesita. ¿Verdad? Si la maestra, al tener, son grupos pequeños, alrededor de veinte niños, hay grupos de dieciocho, hay grupos de veintidós, en fin. Pero más o menos un promedio de veinte niños, pues, entonces tenemos que buscar ese equilibrio entre tener niños que tengan la necesidad educativa, pero que realmente la maestra tenga el tiempo, la atención para poderla apoyar. Tenemos un departamento de psicología, de psicopedagogía, que también nos está apoyando a poder darle al niño lo que el niño necesita, ¿sí? Y, bueno, hay mucha gente que quiere entrar a la escuela, gracias a Dios, pero, pues, sí, vamos buscando siempre, ¿verdad?, que realmente nosotros podamos darle con ese profesionalismo lo que los niños necesitan. Sí, muy importante. Y ahora para este ciclo escolar del 2013 al 2014, ¿qué requisitos tienen ustedes para que los padres de familia puedan llevar a sus pequeños a preinscripción? Pues, el único requisito es que lleguen. Muy bien. Que lleguen, la escuela está abierta. ¿Qué teléfono tienen? Es el 414-1676 y 414-7687. Estamos ubicados en el Saucito. Tenemos ahí cuatro años. Ahorita estamos haciendo nuestra cancha de fútbol rápido. ¿Qué tal? Va a quedar increíble, con pasto artificial. Entonces, iniciamos ahora en diciembre y esperamos que próximamente la inauguremos. Sí, nos invitan. Claro, y los niños van a estar felices de poder tener su cancha. Cuando nos cambiamos a este local, lo que más lloran a los niños. Es un campus muy bonito. Bueno, y luego. Cuando nos venimos a este campus, lo que más le encantaron a los niños, obviamente, pues, era cancha de fútbol. Porque, bueno, antes no era de tierra, ahora va a ser de pasto, el básquetbol, la explanada, los baños, que son enormes. Entonces, bueno, todo esto es parte de esto, los colores de la escuela, pues, es parte de este crecimiento. Entonces, papás, pues, los esperamos que lleguen. Y tienen alguna promoción. Sí, ahorita, bueno, pues, primero es un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias. Estamos muy contentos de pertenecer a los mejores colegios de Chihuahua. Gracias. Nos sentimos orgullosos del nombre de los mejores colegios de Chihuahua, la verdad. Entonces, bueno, estamos a sus órdenes. Y ahorita veíamos de promoción, pues, no sé, las primeras 15 personas que llamen a... A concertar su cita. Y que inscriban a sus niños van a tener el 50% de beca en la inscripción. En la inscripción. Sí, en la inscripción. Entonces, lo vi con Patti. En los mejores colegios. En los mejores colegios. Y, pues, con mucho gusto. Esto sería para los papás de nuevo ingreso que nos quieren conocer. Muy bien. Este, algo importante es que la escuela no es una cita especial para que vengas cuando no haya nadie. No. Tú llegas a la escuela y la puerta está abierta. Puedes recorrer la escuela. Puedes recorrer nuestras instalaciones. Y conocer qué es lo que estamos haciendo. Qué hay atrás. Qué hay traspasando la puerta. Ajá. Cómo te vamos a recibir. Y que vean la escuela viva. Que la vean con todos los alumnos en acción y todo, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, maestra, le agradezco mucho esta promoción que nos abrió aquí a los mejores colegios de Chihuahua. Espero que las familias sepan aprovechar este tipo de promociones. Entonces, ya escucharon a la maestra Lupita, no necesariamente que sea con una cita, pero sí acérquense, vean, evalúen a Henry Wallon y a despertar a la vida. Y vean si es esta nueva familia, que es de nuevo ingreso, viable para que se inscriba dentro de Henry Wallon. Es excelente el lugar. Es muy a gusto visitar este plantel. Y gracias, maestra Lupita, nuevamente por habernos visitado. Pero, como siempre les digo, como que se queda algo de información y yo por eso quiero que vuelvan en un futuro. Ojalá que nos vuelvan a visitar. Al contrario, voy a decirles que tenemos sistema de becas igual, ¿verdad? Y que si tienen dos hermanos, tres hijos, dos hijos, bueno, también hay diferentes promociones. Y fuera de aquí, pues, tenemos otras promociones más. Nos dará mucho gusto poderlos recibir y gracias. Ok, muchas gracias, maestra, muchas gracias. Gracias. Y bueno, en un momentito regresamos porque les traemos más información de los eventos de la semana, de UVM, de Henry Wallon. Y más información después del corte.